¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Quiero caír! ¡Ale! A mí me da La sirena de los barcos Escalofrío a mí me da La sirenita de los barcos Que cuando dice ¡Ay, qué sé por ahí! La sirena de los barcos, que cuando dice, hay que ser En ese tren chiquetito hay de mata gorda, pa' carranca se falta, pa' armita sorda Si no hay salero, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero No paran de llamarme, hay tan alegre marinera Nunca paran de llamarme, hay por las calles de la isla, la campanita del carnet Por las calles de la isla, la campanita del carnet, botiones y botan de San Fernando Y un vino ciclanero, pa' rociarlo, que maravilla mi ma, que maravilla Cantar San Pedro le gusta, y las cañas y llamar Chicana y el trocaero Hay puerto real y la isla Chicana y el trocaero Donde se crían las algas, los pescaditos ahí desteros Y los pescaditos ahí desteros Donde se crían las algas, los pescaditos ahí desteros Cuando se entra por caí, por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría, de la alegría niña, de la alegría, cuando se entra por Bahía y por la Bahía.